Buenas tardes querido público, quien les habla Víctor Pino y les doy la bienvenida una vez más a su noticiero No te aburras, noticias para que no te vean la cara de pendejo y para que no te aburras Y la aburrada del día tiene que ver con la resurrección de la opulencia estatal Así como lo oyen mi gente, mientras la comunidad cristiana celebraba en todo el país la resurrección de mi señor Jesucristo La alcaldía de Medellín optaba por conmemorar una resurrección muy distinta La de la opulencia, la del derroche y la del estilo de vida sabrosa del señor Fico Gutiérrez Ese mismo Fico Gutiérrez que durante su campaña y previa posesión prometió acabar con la corrupción Prometió acabar con la inseguridad en Medellín Pero ahora que está montado en el potro se deleita en una playa paradisiaca Mientras los medellinenses en esta Semana Santa sufrieron un viacrucis de inseguridad y de decadencia Los atracadores como devotos monaguillos salieron a las calles de Medellín A despojar a todos los ciudadanos honestos de sus pertenencias Además de eso, en plena Semana Santa, las calles de Medellín inundadas de basura Y como si fuera poco, la ciudad se convirtió en una moderna Sodoma y Gomorra Con los extranjeros deleitándose en la impunidad Encerrados en moteles con menores de edad Mientras la máxima autoridad de esa ciudad reflexionaba plácidamente en su paraíso vacacional ¡Qué rico país! Pero no todos, mi gente, no todos se sumergen en la frivolidad El que sí se tomó la tarea en serio de reflexionar y de reconocer sus pecados En la Semana Mayor fue el señor Pacho Santos Que en su cuenta de X confesó lo siguiente Terrible el retorno a Bogotá por Anapoima La policía no aparece, el gobernador tampoco, pero los peajes sí Hasta razón tiene Petro Gustavo sobre el negocio de estas vías Y la carretera Bogotá-Girardot llevan siete años ampliándola ¡Qué vergüenza de tercer mundo! ¿Cómo la ven ustedes, mi gente? ¡No jodas! Yo sé que muchos se preguntarán si esto será sarcasmo O es que en verdad la Semana Santa causó algún efecto coherente En el raciocinio del señor Pacho Santos Para que este individuo salga a reconocer que el señor Gustavo Petro Tiene razón al atacar la corrupción que hoy tienen las concesionarias Con las vías de este país en confabulación con unos exmandatarios y empresarios Yo sí le quiero recordar al señor Pacho Santos Que él es uno de los cómplices y causantes de que hoy Tanto esa vía que él cita en su trino Como muchas en el país, incluyendo el túnel del Toyo Estén inconclusas gracias a la corrupción que existe Con las concesionarias y los gobiernos pasados ¿Cómo es posible que hay vías que están empeñadas por 20 o hasta 40 años Con esas concesionarias? No es justo Por otro lado, y no menos importante El recital de golpes contundentes Que dio la fuerza pública de las manos amarradas Como dice la señora María Fernanda Cabal En esta Semana Santa Fue descomunal Capturas de cabecillas Bajas Incautaciones del polvo blanco Incautaciones de material bélico Incautaciones de material de intendencia Incautaciones nunca antes vistas En este país Buen balance que le dejó la Semana Santa a Gustavito En resumen, mi gente La Semana Santa del 2024 Deja un amargo sabor de hipocresía De corrupción y de desigualdad Mientras algunos mandatarios disfrutan de lujos y placeres Como el señor Fico Gutiérrez La mayoría sufre las consecuencias De una administración deficiente Y una clase política indolente Es hora de reflexionar No solo de nuestros pecados individuales Sino sobre el pecado colectivo De una sociedad que tolera la injusticia Y la desigualdad como parte De su cotidianidad Por eso, mi gente Sin más cuento Y sin más chiste Es hora de dar fin a este comunicado Destinado para el éxito Sino casi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!